Ahorita nos tocó bajar a la cascada que está aquí dentro del parque Tzimbak y chequense nada más qué bonita está, está bien 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 bonita, híjole yo creo yo creo que debe estar bien caliente el agua, a ver vamos a ver, no está tan fría Esta es la cascada en el parque Tzimbak, muy bonito, pensé que el agua iba a estar bien fría pero no, está bastante rica, traemos atún, teníamos planeado comprar tomate y cebolla y picarlas acá pero qué creen se nos olvidó un topper o algo para poder picar luego, yo creo que así lo vamos a tener que comer, traemos tostaditas, va a estar chido Las casas de campaña están aquí atrás, posiblemente llueva más al rato en la noche porque sí se ve bastante nublado, tenemos muchas nubes, por eso es que nos quedamos de este lado donde hay una roca y da como una cuevita, ahí están las casas de campaña, ya si llueve pues no nos va a pasar nada, el parque cuenta con baños, aquí están, están techados o sea son baños bien, te sacan del apuro, hace rato nos echamos una pestañita y decidimos explorar un poquito más aquí el parque, aunque ya está empezando a chispear, pero guáchense aquí nada más el panorama que tenemos, un panorama impresionante y más impresionante por, a ver si alcanzan a ver la neblina, ya yo creo que sí alcanzan a ver a pesar de que sí se siente frío, es soportable, es bastante soportable y ahorita ya no se agarró el agua la cámara se está mojando todita, pero yo creo que sí se va a poder grabar, guáchense aquí tenemos un columpio directamente atado al árbol, está muy chido, hace rato nos subimos aquí tenemos otro por acá, si pueden ver hay varias familias, van a acampar igual que nosotros qué bonito es ver que la familia se organice para hacer este tipo de convivios uno está más cerca de la naturaleza con su familia, la lluvia no fue un impedimento para que este chavito se suba al columpio, botes de basura ustedes pensarán dónde hay botes de basura, pues aquí hay un bote de basura, pareciera que es un tronco que va a servir de leña o algo así, pero Nelpas compas, aquí hay basura, viene Ecology este parque muy muy bonito, apúrate estoy viviendo fuerte, corre, ya me estoy mojado, bueno no tanto quiero decirme, quiero ver, que se salga del sol, vamos a ir afuera, anda va la máquina los humanos están guardados? no, están guardados en una carta ¿en una carta? buenos días buenos días buenos días el profe marco ayer nos regaló unos pictures de elote muy muy ricos y ahorita estamos también cocinando aquí hay café y que hay una sopa estamos conociendo este lotes y es básicamente lo que vamos a desayunar voy a agarrar la lumbia ten cuidado la cascada desde allá abajo si se puede bajar si se puede bajar por todo y seguimos allá como en la isla vamos y abajo hay una cueva de este lado es para la gran aventura vamos ayer la ruta asusten un poquito estefán chido saluda hola mamá y eso mi nieto vala vala ay perdón es que me estresa mucho ah bueno que pasó tu primera ¡Adiós, bebé! Qué bueno que no tiene papá, porque supongo que si lo quisieran no me dejaría traerlo para acá Es lo bonito de ver el video ¡Adiós, bebé! ¡Adiós, bebé! Yo también quiero ser más sostera ¡Ay no manches! ¡Ya se me acabó de mover la batería! ¿Vas a la parción? ¡Sí! Es pasiva la parción Es como un correo en el aire Sí Haciendo un poco de senderismo, amigos, ya encontramos tres cascadas hasta ahora y vamos bajando para ver qué más topamos Aquí vienen todos, ya bajaron Este te grabo, ¿no?, para que lo vayas haciendo Con cuidado Como chango marango Como chango marango Es como una cuevita Ahorita vamos para allá Ten cuidado porque hay agua, ¿eh? Para que tenga Sí Ah, no, la deja allá Sí No podemos entrar porque de ley nos tenemos que mojar acá Y ya nos vamos a ir Ni modo que llevemos los tenis todos mojados Pero los tenis Es el problema, imagínate Te va a hacer daño No, no Se tiene que mojar los tenis No, no Se tiene que mojar los tenis Claro, pero no A ver, a ver A ver, a ver Pero con los tenis O me quito los tenis O me quito los tenis O me quito mi pantalón No sé Me quito mi pantalón Si Pero no 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 A ver A ver Ten cuidado donde vayas a pisar No 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 Te paso la cámara Te paso la cámara Si Si Ahora Te paso, la cámara Si Vas a pasar bien Sí, está hermoso el lugar Pues mi pedo amigos No nos vamos a quedar acá Voy a guardar la cámara Listo, ya pasamos Lo bueno es que no se embotó Lleno de caca Lleno de caca Tiene que ¿Quién se va a aventar pues? Yo ¿A él? ¿Se va a aventar a él? ¿Qué pasa si te toca la cara? ¿Un qué? ¿Sí? No, esto es malísimo ¿Qué? ¿Qué? Aquí al lado Dile que no Que se vea la letra ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Quién se va a aventar? 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 ¿Tienes que abentarte? ¿Hasta acá? Sí, está bien. ¡Sí, lo bailo! ¡Bien! Está bien bajito. No, me eches un clavo aquí y no voy a partir. ¿Está partiendo? Espérate, no vas a romper las piernas ahí. ¿Tienes que abentarte? Espérate. Brinca bien fuerte, si no vas a dar en la piedra. Brinca, pero fuerte. Ay, pero no, voy a brincar en la arena. ¿Sí? ¡Tú tonto! ¡Sí, abierta si! Como les doy a mi hogar, te puedo ver a mi hogar. Hombre, por lo tanto, no mames, me vas a quiebrar. Eso es lo mínimo que me despliegue. Pero luego se termina cuisito, y termina una arena, y termina una arena, y termina una arena, y termina una arena. ¡Oh! ya vamos de regreso a donde están las casas de campaña no les mostré tanto de por dentro adentro de la cueva está muy bonito pero no llevamos linternas entonces ya no se los mostré tan a detalle pero está está muy bonito quedaron todos los tenis bien embarrados y lo que me dio miedo es de que al momento de entrar a la cueva cae un chorro de agua y me dio mucho miedo por el tema del equipo lo bueno es de que si logró no se logró mojar nada hizo bastante paro amigos y ahorita me encuentro con el profe marco lópez dueño del parque tsimbac profe primeramente muchas gracias por recibirnos es un bonito lugar que tenemos aquí y cerca de la capital el parque es ecoturístico 100% y hay varias actividades sobre todo el senderismo y el campismo estamos nosotros en un corredor biológico que va de la selva locote hasta el cañón del subidero la reserva ecológica general de la conam está situado en villallende que es san fernando ese es el nombre oficial de la reserva y nosotros estamos en medio afortunadamente hacia atrás hay muchas montañas todavía y la fauna va y viene desde el cañón hasta la selva locote su recorrido por lo tanto podemos encontrar una gran diversidad de fauna de venado de jabalíete pescuinte pero como están en libertad ya saben que se esconden y no se dejan ver fácilmente y además hay una gran variedad de pájaros pájaros muchos pájaros y también amigos si tienen cualquier duda cualquier comentario el parque cuenta con una página de facebook ahí le pueden mandar un mensajito con mucho gusto el profe les va a contestar y cualquier duda que tengan se las va a responder una invitación o algo más que quiera agregar profesor ustedes saben que el cambio climático es un fenómeno que no lo hemos podido controlar la única manera de controlar es manteniendo los bosques la naturaleza en su ambiente entonces si ustedes ven la selva a los bosques pues nos ayudan mucho nos producen mucho oxígeno que el oxígeno al igual que la contaminación se va a todo el mundo el que propicia la contaminación está propiciando un veneno para toda la humanidad pero el que protege un bosque está propiciando que se vaya revirtiendo paso a paso esa es nuestra misión y nuestra venta por eso estamos acá bueno amigos entonces ya saben el parque sin bag está abierto para todos ustedes cualquier actividad que quieran hacer aquí están las puertas abiertas siempre serán bienvenidos buenos días ya nos vamos amigos ya tenemos bastantito rato acá ya son como las 2 de la tarde creo que el profe nos va a dar ride nada más aquí a san fernando vamos a poner las bicicletas en la camioneta ya la bajada no se las puede mostrar porque o venía en ruta o grababa entonces mejor nos venimos tendidos pero gracias a dios ya estamos aquí en tuxtla gutiérrez en el camino pues varios agarraron para su casa y pues febi y yo ahorita nos venimos aquí por bicentenario así es como termina el vídeo de hoy ojalá les haya gustado mucho ya saben que se pueden suscribir al canal para seguir viendo los vídeos que vamos a estar subiendo y nos vemos la próxima semana adiós con todo respeto adiós y